nuevamente haciendo fila aquí en plaza bueno no aquí en la plaza las américas no 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 plaza americana frente a plaza americana ahí está supuestamente supuestamente van a en la página en la que checo cuánto se hace de fila decía que dos horas y media veamos si van a ser las dos horas y media en este momento son las 10 49 aquí se los muestro y vamos a ver si se cumplen las dos horas y media o es menos o es más ojalá sea menos la verdad pues creo que nos han engañado son las 12 18 aquí lo mostraré en mi celular porque no ya son las 12 19 lo mostraré en el celular porque creo que no se ve bien ahí en en él en esa madre del carro en el reloj del carro pero no creo que se hagan serían que una hora 10 minutos en tan corta distancia esta es la distancia que nos falta para cruzar y pues nos ha engañado la página no fueron dos horas y media a lo mucho van a ser una hora 40 minutos una hora 50 minutos casi las dos horas pero lo dudo a menos que nos manden a inspección secundaria que espero que no pase eso pero eso ya no dependería de la página eso ya no lo puede predecir eso o quién sabe pero bueno hasta aquí les dejo como vamos en la línea son las 12 21 y pues estamos hasta esta parte dudo mucho que duremos las dos horas y media y ya crucé son las 12 26 déjenles muestras me pareció curioso que el migrante me pregunto que sí traía tequila o cerveza que no porque pues yo no tomo realmente pero se me hizo muy curioso eso claro obviamente estaba bromeando pero bueno hasta aquí le cortamos en qué onda gente son las 10 44 y a no las 10 45 son las 10 45 y me encuentro apenas saliendo a a la línea para poder cruzar hacia el otro lado vamos a verificar si la página es muy fiable que nos dice 45 minutos para cruzar y anteriormente decía en el vídeo pasado o la secuencia pasada decía que dos horas y media e hice un poco menos déjenme les enseño la hora en la que nos encontramos no sé ahí si se alcanza a ver son las 10 45 qué mentira es imposible que a la de son las 10 57 y que desde el negro durazo duremos 45 minutos para cruzar la página está muy mal todos nos fiamos y nos vinimos en chinga porque iban a ser 45 minutos pero bueno aquí les muestro la fiabilidad de las páginas o de esta página en específico sobre la información de la garita sigue diciendo lo mismo 45 minutos en carro igual y está rápida no sé estamos avanzando me mintieron porque ya son las 11 45 o sea que ya pasaron 47 minutos o 48 minutos y todavía no he cruzado y me falta bastante miren aquí está la hora bueno también se la puedo mostrar acá y estoy en esta parte no sé los que ven en Tijuana la ubican está muy muy cerca del monumento ese que les muestro en otros videos pero todavía le falta tiempo para cruzar desde las 11 46 yo le calculo que desde este punto se cruzaría como en en una hora 20 minutos más o menos voy a ver si así si mi eh predicción es es mejor que la de la página la página mentirosa se me metió ese compa mi pedo mientras iba a grabar pero bueno el caso es que son las 12 28 y falta un buen tramo para poder llegar a la línea que desmadre con las motos pero bueno eh más o menos le calculo como unos 15 minutos son las 12 28 aquí pueden ver y más o menos en 15 minutos entramos eh quizá 20 quizá menos pero pues ahí la llevamos la página nos mintió eso si nos quedó claro y nos ha mentido las dos veces la vez pasada que eran dos horas y media y fueron menos y esta vez que decía 45 minutos y fueron eh rayos no sé cuánto fueron una hora veinte hasta ahorita va una hora 32 minutos me parece y pues bueno ya les presentaré una vez que cruce 10 32 y estamos a pocos carros de cruzar se me olvidó grabar la entrada pero son las 10 41 como pueden ver aquí y ya me encuentro del lado de Estados Unidos en el mercado que estaba cruzando en la línea o la garita de Otay bueno hasta aquí este video ¡Gracias!